Armando Benetti denunció persecución por parte de magistrada de la Corte Suprema. Mandó a investigar a mis hijos y nietas. A través de una publicación en X, el ex senador y actual embajado de Colombia ante la FAO, aseguró que es una burla de la magistrada Cristina Lombana, 7 a 56 de sus conocidos, a testificar. Armando Benetti, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, vuelve a ser noticia. En esa oportunidad, el embajador hizo una publicación en su cuenta X en la que califica de burla la actitud de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. La controversia generaba una serie de eventos que ha captado la atención pública y política en Colombia. En febrero de 2024, Benedetti asumió oficialmente su cargo como embajador en una ceremonia en Rotti, Italia. Sin embargo, su pasado político resurgió en forma de investigaciones judiciales. La Corte Suprema de Justicia estaba investigando a Benedetti por presunto enriquecimiento lícito de servidor público. La investigación se centra en la facta de justificación de ingresos en sus cuentas bancarias, y se alega que estas acciones no están relacionadas con su rol como congresista. La magistrada Cristina Lombana es quien ha estado a cargo en varios de estos procesos. Sin embargo, en estos momentos se encuentra recusada. Con base en lo anterior, es que Benedetti dice, que locura y persecución. La magistrada Lombana, estando recusada a seguridad de la Corte Suprema, y manda investigar a 56 personas, entre esos mis hijos y nietos menores de 10 años, a mis sobrinos, a todos mis tíos y sus parejas o exparejas, y a mis hijos, además de mis 6 esposas, espuñadas y sus familiares, solo por tener un vínculo conmigo, y sin que haya indicio de nada. Todo esto pese a que la sala ya le dijo que ella no puede llevar a cabo la investigación por estos hechos. Acudiré a la CIDH. De hecho, la Corte Suprema resolvió un conflicto de jurisdicción entre la Fiscalía y la sala de instrucción del acto tribunal. La conclusión fue que la investigación sobre Benedetti es competencia en la sala de instrucción, que deberá tomar decisiones de fondo y resolver su situación jurídica. Esto implica determinar si se abre un proceso formal o si se archiva. Una relación complicada desde el pasado. La relación entre Benedetti y la magistrada Lombana ha sido tensa. Armanu Benedetti y la magistrada Cristina Lombana ha sido protagonista de una serie de controversias legales en Colombia. En hechos recientes, la Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación presentada por Benedetti y Coca-Novala en medio de una de las cinco investigaciones que se adelantan en su corte. La recusación se fundamentó en la parte de competencia de la magistrada para actuar en el proceso contra Benedetti, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Corte concluyó que la actuación de Lombana podría comprometer su rol en la investigación. Este proceso ya había sido remitido previamente a la Fiscalía del mismo acuerdo diplomático que Benedetti adquirió como embajador, pero el caso volvió a la sala de instrucción, generando controversias sobre la jurisdicción. Se evidencia además que, desde el mismo momento en que la actuación de la referencia salió de esta sala especial de instrucción con destino a la Fiscalía General de la Nación. Por competencia, la magistrada no cesó en sus empeños porque la misma le fuera a ella restablecía, más allá de las oportunas y plurales respuestas que, en sentido negativo, recibió de los diferentes organismos, incluso de la propia presidencia de la corporación, dijo la Corte cuando aceptó la recusación en contra de Lombana. Además de la recusación de defensa, Benedetti ha interpuesto denuncias penales y disciplinarias contra la magistrada, acusándola del plebaricato y abuso de la función pública. Cristina Lombana también ha estado a cargo de casos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe. A pesar de la recusación, Benedetti sigue enfrentando investigaciones en la Corte Suprema, y la situación ha generado tensiones y controversias en el ámbito político y judicial. La relación entre Benedetti y Lombana ha estado marcada por disputas legales.